Bueno, reitero mi saludo, mi agradecimiento a este evento por haberme invitado a un tema tan interesante y en el cual, bueno, todos tenemos algo, algo que aprender sobre estas temáticas que son de tanta actualidad. Cuando quieran, puedo iniciar mi presentación. Bueno, muchas gracias. Como les decía, el tema de la inteligencia artificial y la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Michael Leiva Vázquez, soy PHD y he realizado algunas investigaciones sobre estos temas, las cuales, bueno, voy a estar compartiendo con ustedes. El tema de la inteligencia artificial irrumpe, aunque ya no es una tecnología reciente, irrumpe con Chakipiti, digamos, de forma más visible y se crea toda una ola y un dilema en la educación, en la educación superior, entre prohibir o beneficiarse de esta tecnología. Esto generó una ola de prohibiciones, por ejemplo, en algunas escuelas, algunos colegios, volver a los exámenes tradicionales en papel, por ejemplo, escritura a mano y, por ejemplo, en una materia que se relaciona con la metodología de investigación, que voy a estar compartiendo y desarrollando los resultados de la aplicación. Ante una encuesta que les pregunté si habían utilizado hasta ese momento Chakipiti en las tareas, el 92% planteó que ya lo habían usado. Entonces, va a dar la pena prohibir si de todas formas lo están usando, si el entorno laboral al que se van a enfrentar lo usan. Esta tecnología tiene tanto impacto, digamos, geopolítico, que en el discurso de Año Nuevo del presidente chino, no escapó al análisis y entre los libros que estaba leyendo había uno de inteligencia artificial, el algoritmo maestro de Pedro Domingo. Él plantea que existiera un algoritmo que pudiera obtener todo el conocimiento, sería la mayor invención en la historia de la ciencia. Entonces, es hasta un tema geopolítico la inteligencia artificial. Según la Comisión de Ética del Conocimiento y la Tecnología de la UNESCO en el 2019, llega a la conclusión que no existe una definición única de la inteligencia artificial, pero que existe cierto consenso y acuerdo común en que las máquinas basadas en la inteligencia artificial son potencialmente capaces de imitar e incluso superar las capacidades cognitivas humanas, incluyendo la detección, la interacción lingüística, el razonamiento y el análisis, la resolución de problemas e incluso la creatividad. Pero fíjense en este punto que no somos capaces incluso de definir totalmente qué es la inteligencia artificial. Tenemos que la inteligencia artificial ha atravesado varias etapas. Una primera etapa basada en reglas y lógica simbólica en el cual le damos reglas a las máquinas y observamos cómo tenían los resultados. Una segunda etapa a partir de 1980 en que tiene un mayor peso el aprendizaje estadístico y automático y se comienza a trabajar con un enfoque en que las máquinas comienzan a aprender de los datos. Una tercera etapa en redes neuronales profundas que permitió llevar la inteligencia artificial a otro nivel, digamos en el procesamiento de textos, imágenes, etcétera, dominios que anteriormente no podían ser desarrollados. Y una cuarta etapa en que tiene auge los modelos de lenguaje, aunque pudiéramos extender los modelos generativos y que se inicia en el 2018 y es hasta el presente. Existe una tendencia, digamos que corta todo el proceso, que es hasta la interpretación de esos modelos para hacerlo entendible y la ética de la inteligencia artificial. Digamos que en cierto punto comenzó a surgir datos sintéticos, las máquinas comenzaron a generar contenido que los humanos no pueden distinguir entre la realidad, entre si es generado por un humano o por una computadora, se puede apreciar cómo evolucionó la generación de rostros, o cómo mejoró, digamos, este algoritmo. Y no solo textual, mi journey permite, por ejemplo, generar imágenes a partir de una descripción textual simple. Y esto es otra de las áreas, no solamente la generación de texto o interactuar que ha tenido impacto. Pero lo que más impacto ha tenido en la educación son los modelos de lenguaje, o LLM, por sus siglas en inglés, capaces de entender y generar texto, interactuar con un humano. Estos pueden entender incluso el contexto y han sido utilizados para entrenar o han sido entrenados a través de datos textuales. Estos aprenden y predicen qué palabra viene a continuación en un texto, o sea, se basa en un modelo basado en la probabilidad. GPT-3, desarrollado por OpenAI, digamos que es un eminente modelo de lenguaje. Estos modelos de lenguaje no están exento de retos, por ejemplo, son capaces de alucinar, porque su modelo es probabilístico. Un abogado usó Jack GPT en la corte y este generó casos falsos, lo cual le puede generar sanciones. Y es uno de los temas también, digamos, controvertidos de estos modelos. Estamos llegando, dicen algunos, al fin de la realidad. Se puede generar imágenes falsas del Papa, del arresto de Donald Trump, incluso videos. Se puede hacer que un personaje plantee cualquier cosa. Nos está haciendo cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo creado por las máquinas. Esto puede llevar a una rápida destrucción de nuestra percepción de la realidad y la verdad y adentrarnos, bueno, en un terreno bastante escabroso. Hay otros temas también actuales, como es el caso de la desconexión. ¿Qué pasará con los empleos? El hombre perderá su utilidad económica y militar en muchos conflictos no se requiere. Por ejemplo, ya esas grandes movilizaciones, como en la Primera Guerra Mundial, mediante tecnologías como los drones, pues a kilómetros de distancia se puede manejar un conflicto. El sistema puede encontrar valores en los humanos en forma colectiva, pero no en forma individual y se pueden crear a través de distintas tecnologías una élite de superhumanos supermejorados. Y estamos yendo, analizando el planteamiento del filósofo Yuval Harari, que es bastante conocido en esta temática, que aborda una tendencia filosófica que se llama transhumanismo, que es la tendencia de mejorar al hombre a través de la tecnología. Tendencia que pudiera tener ciertos peligros, es una hija de la filosofía analítica, digamos, anglo-norteamericana, que es necesario, pues, analizar. Bueno, la inteligencia artificial también brinda una ventaja geopolítica y si analizamos casi todos los países presentan estrategias nacionales de inteligencia artificial y se ha creado, digamos, una carrera entre Estados Unidos y China por el dominio de esta tecnología en que prácticamente los países tienen que alinearse a una de estas dos tecnologías. Digamos, Estados Unidos con un enfoque muy comercial y China sin respetar tanto la privacidad de la información. Digamos, lo que sucede en los juegos es un reflejo de lo que está sucediendo en el entorno laboral. Cuando yo era niño, era muy conocido quien era el campeón mundial de ajedrez. Si hoy preguntamos, es posible que no se conozca con tanta claridad. ¿Por qué? Porque desde Deep Blue se conoce que las máquinas derrotan fácilmente a los humanos en los juegos de ajedrez. En el caso de los concursos de trivia, Waxon de IBM, pues, superó ya hace un tiempo a los humanos, como se ve en la imagen inferior. Y en el juego de Go, también se conoce como Damas China, que tiene más combinación de jugadas que átomos en el universo, pues, también lo superó un algoritmo creado por Google. Esto nos lleva a plantearnos qué trabajos prevalecerán en el futuro. Se han creado hasta herramientas que determinan la probabilidad de que su empleo sea destruido o no en el futuro. Qué probabilidad que un robot o algoritmo destruya su empleo. Muchas tareas, muchas tareas que el profesor diseñaba, pues, se han vuelto obsoletas. Ejercicio de memorización, cálculos matemáticos sencillos, preguntas de recuperación de hechos, tareas de investigación básica, tareas de traducción, tareas de entrada de datos, tareas de corrección de texto, de resumen de texto, pues, ya son generadas o están siendo generadas relativamente fácil con estas herramientas de inteligencia artificial. Nos estamos adentrando en un tema también ético y en dilemas éticos que son situaciones morales en la cual no es difícil o no existe una sola respuesta ante un problema. Existen distintos enfoques, digamos, un utilitarismo en maximizar la felicidad o minimizar el sufrimiento. Y sería algo así como el mayor bien para el mayor número, una ética deontológica, se centra en la moralidad de las acciones por sí misma, una ética de la virtud enfocada en el carácter moral. Cada enfoque proporciona una perspectiva única para abordar los dilemas éticos y la elección depende de las creencias individuales y de los contextos específicos. Ante este caso, pues, en un grupo de estudiantes planteándome cuál era, digamos, su corriente ética fundamental, pues, analizamos distintos dilemas. Uno de ellos es el dilema del tren, que está en una situación hipotética en que usted puede elegir descarrilar el tren por una vía y que mate a una persona. O sea, un tren va por una vía, si continúa su curso, mata a cinco personas. Si usted acciona la palanca, mataría a una sola, pero en este caso usted sería responsable de esa muerte. Por lo tanto, no existe respuesta perfecta. Un 89% elige tirar de la palanca y un 10.4% opta por no intervenir para evitar la muerte. Y no ser responsable, si vemos ese es un enfoque utilitario, o sea, prefieren o es preferible que mueran cinco personas por encima de uno, aunque uno tenga que actuar y ser directamente responsable. Digamos, al parecer lleva un enfoque utilitario, pero si ponemos ante el dilema de trasplante de órgano, en el cual, pues, llega un paciente, cinco, cuatro necesitan del trasplante, digamos, pulmón, riñón, hígado, corazón, etcétera, pues, ¿qué sucedería ante un paciente en estado terminal? ¿Qué predominaría? ¿Realizar el trasplante, salvar cuatro personas o respetar los derechos individuales? Bueno, un 49.1% realizaría el trasplante de órganos para salvar la vida de cuatro pacientes, incluso a costa de perder la vida del donante. Un 59.9%, pues, respetar los derechos individuales del donante y no utilizar sus órganos para el trasplante. Vemos que un porcentaje alto permite o opta por proteger los derechos individuales y el principio de no hacer daño. Ahí está presente otro dilema ético. Y por último, ante varias preguntas, el dilema de la máquina moral. Digamos, un auto sin conductor debe elegir entre distintas opciones. En este caso, voy solo al dilema cuatro, que es, digamos, puede salvar o si continúa su curso, pues, entonces, va a impactar contra cinco peatones. Si cambia su curso, impactaría contra una barrera y moriría el conductor. Una situación hipotética, pero nos presenta el reto. Nosotros estaríamos en un auto que sería capaz de escoger nuestra propia muerte ante una decisión. Pues, el 46.67% erige salvar a los cinco peatones y el 52.3% opta por salvar al conductor. Esto refleja una ética basada en el deber o la protección de los intereses del conductor. Como vemos, no hay una sola respuesta, al menos de ese conjunto de estudiantes, ni un consenso, aunque pareciera en un inicio que predomina un enfoque utilitario. Ya en la ética de la inteligencia artificial, existen dilemas difíciles de responder. Bueno, si un, por ejemplo, un coche autónomo, un sistema que determina el diagnóstico médico, comete un error, ¿quién es el responsable? ¿El desarrollador de la inteligencia artificial? ¿El usuario de la propia IA? ¿Quién es el responsable de los accidentes, por ejemplo, del autopilot de Tesla? ¿Sí? El conductor, el desarrollador, o sea, eso son situaciones que ya están ocurriendo. La ética, el sesgo y la discriminación que están presentes en los algoritmos. Digamos, Google tuvo que disculparse porque identifica su algoritmo, personas de raza negra como gorilas. Entonces, eso puede ser porque los datos están sesgados. Y la IA puede perpetuar prejuicios y discriminación en los algoritmos. Y otra es la privacidad y vigilancia. Digamos, el gran sistema de créditos sociales china, en China, en el cual se le da un puntaje a cada persona y se determina, bueno, qué tan bien está en ese sistema, qué tan bueno es. Se puede dar punto incluso si se detecta que visitó a su madre. Pero trae el dilema, la recopilación y uso de datos masivos para entrenar algoritmos, plantea preocupaciones sobre la privacidad. Cómo proteger los derechos a la privacidad en un mundo cada vez más vigilado. Nos estamos pues enfrentando a todos estos dilemas y digamos que nos enfrentamos con una perspectiva también todos somos un poco luditas o neoluditas. ¿Quiénes son los luditas? Al iniciarse la revolución industrial en Inglaterra, los luditas pues destruían máquinas porque esto le quitaban el trabajo que realizaban los tejedores. Sin embargo, hoy se han creado nuevos trabajos, han mejorado el nivel de vida a partir de la revolución industrial. Los nuevos neoluditas son los que se oponen al avance de la inteligencia artificial. En cierto sentido, porque esto plantea riesgo. Pero digamos, ¿qué sucedió con el ajedrez? Al ser derrotados por una máquina, los humanos surgió algo que se llama ajedrez centauro. Este, digamos, ajedrez combina una máquina con un computador. Una persona con una máquina es imposible de derrotar ni por un humano, un gran maestro muy difícil o por un supercomputador. ¿Por qué? Porque los humanos y la inteligencia artificial tienen en verdad habilidades que se complementan. Por ejemplo, ¿quién es capaz de hacer las preguntas? Pues un humano. ¿Quién tiene voluntad, intención? Un humano, no una computadora. Digamos que la inteligencia artificial, la inteligencia humana no es unidimensional. Tiene distintos componentes. Por ejemplo, el componente de la inteligencia emocional. Usted va a preferir que un médico le dé el resultado de una prueba, de un diagnóstico de una enfermedad, antes que una computadora. ¿Por qué? Cree empatía. Esto nos lleva a que podemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta cognitiva, como fue la escritura, que permitió nuevas formas de pensar, de desarrollar. Y las civilizaciones o los individuos que no adoptaron este enfoque, pues se fueron quedando rezagados. Tiene relación con el conectivismo en la educación, en lo que nos dice que el aprendizaje, o es uno de los enfoques, puede residir en dispositivos, no solamente en humanos. La inteligencia puede estar también en la organización, en el grupo. Recuerden que muchas veces se dice que no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. O saber dónde buscar la información puede ser incluso más relevante que conocer la propia información. Y bueno, las noticias predomina el enfoque negativo. Si preguntamos a las personas si creen que el mundo está empeorando, mejorando, está igual, pues un grueso pensaría que está empeorando. ¿Por qué? Las noticias que se publican generalmente son las negativas. Y si digamos que existe una tendencia de Silicon Valley, el transhumanismo, de dar un enfoque de optimismo excesivo hacia las tecnologías, pues también las noticias nos dan un enfoque muy negativo. Pero no sabemos cuántas vidas ha salvado el autopilot. No se sabe. Salva vidas a, por ejemplo, un conductor ebrio. Esto no es tanta noticia. O Chuck GPT diagnostica correctamente la enfermedad de un niño después de que fue a 17 doctores en 3 años. Y que están surgiendo nuevas profesiones con el Prong Engineering. Prong Engineering es las preguntas o cómo se le pregunta a la inteligencia artificial, qué es la importancia, no tanto de la respuesta, sino qué se le pregunta. Como decimos en Metodología de Investigación, lo importante es saber el problema de la investigación. Digamos, los grandes exponentes o más disponibles de estos modelos de lenguaje son Chuck GPT. Si le preguntamos a Chuck GPT qué es Chuck GPT en 50 palabras, nos dice que es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora de una manera más natural y conversacional. GPT significa transformador generativo pre-entrenado y es un modelo de las familias de modelos de lenguaje natural desarrollado por OpenAI. VAR, que es un chatbot desarrollado por Google, capaz de traducir, escribir código, presenta también cada uno sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, parece ser que en tareas de programación o de corregir código es mejor, o VAR, porque además está más actualizado, se actualiza constantemente y Chuck GPT presenta ventajas en la calidad de la respuesta que da ante muchas tareas. Pero nos enfrentamos a este uso de Chuck GPT, por ejemplo, que fue el detonante. Tenemos ante el artículo de Chuck GPT, Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Bueno, ante la realidad, yo me di cuenta que los estudiantes estaban usando, y tal como dice la encuesta, Chuck GPT, digamos que existe, según esta guía, para el uso de la inteligencia artificial, ¿cuándo es seguro usar Chuck GPT? Bueno, en primer lugar, debemos preguntarnos, ¿es importante que el resultado sea verdadero? Si es no, pues usemos Chuck GPT, podemos usar como un juego Chuck GPT, no habría problema. Si es importante, debemos preguntarnos, ¿dispone de experiencia para verificar que el resultado es preciso? Si no, pues no es seguro usar Chuck GPT. Hay varios ejemplos, como este caso del abogado, en que cae en el problema de alucinación. Y en el caso de que sea así, usted dispone de experiencia, ¿usted está dispuesto a asumir la responsabilidad, como es el caso de un artículo científico? Si usted está dispuesto, pues sí, entonces, pues solo en ese caso es posible usar Chuck GPT. O sea, en dos casos, no nos importa qué tan seguro el resultado o tenemos experiencia para verificar y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, ya sea legal o moral, sobre los resultados. En este caso, pues es posible usar Chuck GPT. ¿Cómo usarlo en el contexto de la educación superior? Pues bueno, existen varios contextos. En la enseñanza y aprendizaje, que es el tema que nos atañe hoy, que aunque queramos los estudiantes lo van a usar, en la investigación, que se relaciona mucho, porque es una de las áreas sustantivas, la administración, en el cual nos permite tener una atención 24-7, nos permitiría interpretar, por ejemplo, en el proyecto LALA, los resultados de un resumen lingüístico de datos que recojamos sobre un examen, y en el compromiso en la comunidad. En el tema de la investigación, porque es un tema con mucha relación, pues tiene impacto en el diseño de la investigación para generar ideas para proyectos de investigación, sugerir fuentes de datos. En la recogida de datos, pues búsqueda de archivos, conjunto de datos, traducir fuentes a otros idiomas. Puede incluso generarnos las encuestas, puede sugerirnos análisis textuales. Para muchos, las preguntas o la encuesta y las escalas de Likert, con esta nueva realidad, están condenadas a desaparecer. En el análisis de datos, nos puede analizar código, proponer código para interpretar los datos, sugerir temas, interpretar lingüísticamente los resultados de la encuesta, y en el área de la redacción, mejorar las calidades de la escritura, reformatear citas y referencias, traducir. Todo esto es un artículo, Chagipiti, Inteligencia Artificial en la Educación Superior, guía de inicio rápido. Pero ojo, no existe, por mucho que nos digan, porque cada vez que responde Chagipiti o otro de estos sistemas, nos da una respuesta nueva, no existe, o al menos todavía, algoritmo que pueda detectar si el autor fue un modelo del lenguaje o fue un humano. Tanto profesores como docentes pueden utilizar o adoptar estrategias para las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esto está basado en artículos como usar Chagipiti en el aula, versión electrónica de la Universidad Aérez de Holanda. Uno es utilizar Chagipiti para facilitar la discusión y el debate. Se puede utilizar para presentar un tema controversial y pedirle a Chagipiti que genere una discusión o debate virtual. Digamos, puede ser un oponente socrático y utilizarlo para discutir y generar pensamiento crítico. En el tema del idioma, pues puede ser utilizado para desarrollar esta herramienta en el habla de escritura del idioma extranjero. Puede ser un asistente en los proyectos grupales y corregir, unificar trabajo de distintos estudiantes. usar Chagipiti para la retroalimentación personalizada. Los profesores pueden usar Chagipiti para proporcionar retroalimentación personalizada a los estudiantes sobre sus tareas y proyectos. Siempre ubicando en contexto. Recuerden que es importante cómo se le pregunta esa generación de el PROM. Crear lecciones interactivas para mantenerlos interesados. Ayudar a los estudiantes a prepararse para los exámenes. Pueden también ayudar generando preguntas prácticas y exámenes. Podemos usar Chagipiti para generar preguntas de discusión. También es un área que nos recomienda este artículo a los estudiantes. ¿Cómo pueden utilizarlo? Como una herramienta para la generación de ideas de brainstorming para proyectos grupales. Practicar las habilidades de pensamiento crítico teniendo Chagipiti para generar un tema controversial y pidiéndole que defienda una posición particular. practicando las habilidades de investigación para generar temas y preguntas y practicando estas habilidades de un idioma extranjero. Son algunas de las sugerencias. También practicar habilidades de resolución de problemas a través de la generación de problemas prácticos de Chagipiti practicar el debate y utilizar Chagipiti para generar quiz o ludificar el proceso de aprendizaje. Yo les voy a digamos dar algunas de mis experiencias en el uso de Chagipiti en la enseñanza a la metodología de la investigación. Voy a permitirme aquí compartir con ustedes por si alguien quiere seguirme después compartir como parte del material digamos listo aquí aquí les quedaría por ejemplo algunas preguntas yo le digo actúe como investigador es importante digamos no sé si pueden estar viendo me imagino que están viendo ahora el prom del Chagipiti dice actúe como investigador lo ubico en un contexto digamos quiero sugerir o quiero generar ideas que lo utilicen para generar generar ideas de investigación puede sugerir cinco preguntas importantes sin respuestas relacionadas con su área de interés que mejoraría en el estado actual del conocimiento en un subcampo o tema específico bueno vemos acá yo les digo puede sugerir cinco preguntas importantes sin respuestas relacionadas con la inteligencia artificial que mejoraría el estado actual del conocimiento de la interpretabilidad y él me dice cuál es el enfoque más efectivo no está claro cómo se puede mejorar los métodos actuales y explicación ustedes pueden pues modificar este prom cinco preguntas importantes respuestas relacionadas con con la digamos ética ética del derecho de las decisiones éticas de la realización y jurisprudencia cuál es la relación de la ética profesional y toma decisión en el ámbito legal cómo abordar lagunas éticas nos está generando pues ideas de investigación revisión de la literatura por ejemplo le puedo decir necesito ayuda en la revisión de la literatura sobre su área de interés integración a la red eléctrica bueno aquí ya sería una subárea me puede generar una visión general del estado de la investigación en esta área puede haber una lista de 10 artículos más citados sobre un área de interés con base en la investigación actual cuáles son los principales desafíos y vacíos en la investigación que puede abordarse en su área de interés yo bueno ya cambié pero aquí tengo la que le brindé a ustedes y bueno no pudiera decirle con base a la investigación actual cuáles son los principales desafíos y vacíos de investigación que puedo abordarse en la aplicación de la inteligencia artificial por eso enseñanza y aprendizaje igual a cualquier área genero la respuesta y me genero un texto sobre estas áreas en base a la investigación actual pudiera variar el tema por supuesto no habría mucho problema en la metodología por ejemplo le puedo leer un PROM que aprendieron los estudiantes puedo sugerir la mejor metodología de investigación y técnica de recopilación de datos para estudiar tema de investigación su campo específico el suyo incluyendo su fortaleza de habilidades y cuando cada una sería apropiada yo le pregunto voy a la ética en la utilización de la inteligencia artificial me sugiere encuesta y cuestionario entrevista en profundidad análisis de contenido estudio de caso análisis de políticas y marco regulatorio etc entonces en esas áreas alguno de los PROM ahora aunque es un modelo textual también nos puede ayudar en la generación de digamos presentaciones ¿cómo presentar los resultados? yo les digo creo una plantilla para presentación en látex para mostrar los resultados de la investigación vamos a ver vamos a ver el resultado nos va a generar un código miren aquí simplemente vamos a ver voy a un editor de látex online bueno aquí les tengo lo que genera ¿no? miren me generó ya una estructura me generó los datos el índice introducción metodología resultados conclusión recomendaciones pregunta que poner la introducción que poner la metodología resultados conclusiones y recomendaciones incluso pudiera generar una presentación una presentación en látex sobre el uso de la inteligencia artificial en el proceso de yo esta no la hice de esa forma por supuesto vamos a ver que nos genera bueno vamos a generar otra conversación nueva miren nos está generando esto que yo les estoy dando o esta presentación miren tal vez hasta en algunos puntos mejor que la que yo desarrollé déjenme mira que ha generado todo uso la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje habla ventajas en la educación aplicaciones desafíos consideraciones éticas ejemplo de plataformas de IA en la educación conclusiones y preguntas y nos está generando una presentación y otro de los temas es generar gráficos por ejemplo estoy usando graphvis les enseñé que es por ejemplo un prong crea una visualización en graphvis que represente el proceso de realización de un grupo focal en la comunidad haga el color de fondo el número y los nodos y bordes sean de color blanco simplemente está el prong y buscamos una herramienta que visualice incluso le pudiera dar un texto que es uno de los usos y que me genere un mapa conceptual sobre qué aborda en el texto y él lo genera bueno yo lo había aprobado ya vamos a volver bueno este proceso identificar la comunidad seleccionar participante convocatoria reunión grupo focal análisis de datos y conclusiones y resultados como ven estos son algunos de los prong en el caso de enseñanza de la metodología de la investigación ahora existen muchos retos en este sentido uno es revisar las políticas y revisar y actualizar las políticas relativas a la integridad académica y las herramientas de IA digamos los artículos como resultado del curso en qué por ciento fueron generados por inteligencia artificial es Chagipití es Chagipití un autor un autor del artículo no porque él no es responsable esa es una definición hasta qué punto y esto lleva a otro las prácticas de evaluación necesitan cambiar tanto en el enfoque tanto en el enfoque como en las formas digamos es decir las habilidades generales de escritura pueden ser fácilmente realizadas con los LLM en comparación con el pensamiento crítico y la creatividad una solución por lo menos que hoy encontré es las tareas pueden hacerlo con la ayuda de estas herramientas como igual pueden ir a su casa con otro tipo de tarea apoyarse en otro experto un vecino que les ayude pero el examen ya para demostrar no tienen acceso a esta herramienta o en el caso del artículo científico les toca presentar y analizar los resultados en la educación superior es necesario realizar ajustes a las actividades de aprendizaje y las prácticas de evaluación para preparar a los estudiantes en el éxito de la vida futura es un hecho que estas herramientas las van a usar nadie ya las puede prohibir pero debemos ajustarnos para que ellos puedan utilizar y tener éxito una de ellas es pues enseñarles Prong Engineering cómo hacer esas preguntas correctas a la inteligencia artificial y algo muy urgente y de cual bueno veo y le doy las gracias veo que la Universidad Politécnica Salesiana como siempre tiene la iniciativa y está actualizada es formar profesores investigadores y estudiantes en estas herramientas sobre todo en las consultas que planteen ya no es saber ni siquiera es tener el teléfono del que sabe sino cómo se le pregunta a la IA ya lo importante es saber que no se sabe porque usted puede preguntar y aprender si no sabe que no sabe si es terrible lo que sucede bueno ante el reto que se estaba utilizando y que digamos era un tema el uso de esta herramienta al final del curso bueno se le aplicó un cuestionario y se evaluaron en distintos aspectos y le pregunta pues qué tan útil considera ChatGPT para obtener información relevante y actualizada y vemos que entre cinco o sea uno no es útil y cinco es extremadamente útil la mayor parte lo calificaban entre cuatro y cinco o sea fue extremadamente útil en ese tema ahora no conocemos el camino los retos son muchos pero si debemos tener en cuenta algo el docente si ya es un imperativo ético aprender un médico debe aprender sus decisiones depende la vida o la muerte de una persona toda la profesión ingenieros deben aprender en el docente aprender es importantísimo porque no solo nos hacemos obsoletos nosotros sino hacemos obsoletos a nuestros estudiantes por lo tanto los invito no tengo toda la respuesta pero recuerden que es más importante a veces las preguntas que la respuesta ante este tema muchísimas gracias por la invitación y reitero mis agradecimientos a la Universidad Politécnica Salesiana Gracias por ver el video